En la parte de GIMO del sistema abierto Hay dos tipos de sistemas El SAEF y el SAEF Eso lo hemos tocado en la Ivantía Para el segundo parcial En la parte de acá Lo que es el tema de los dispositivos Acá ustedes pueden darse cuenta Que por qué tengo la letra N La letra N de acá La letra N y N Hace énfasis a qué Al rendimiento o a la eficiencia Que tiene ese dispositivo Generalmente siempre se encuentra Esto en un rango de 0 al 100% Es decir, el rendimiento La letra N no puede ser mayor a 100 Pero tampoco puede ser menor a 0 Si lo expreso en porcentaje Si yo le expreso esto en un número Debe ser en un rango de 0 a 1 Es más que todo eso, ¿no? Así que ahí vamos a ver Los tipos de rendimiento En la turbina es el trabajo real Sobre el trabajo ideal en la turbina El compresor acaba de hacer Lo que es trabajo ideal sobre real ¿Eso también funciona a qué? Al trabajo También se lo puede hacer en función A la entalpía, ¿no? La entalpía es salida menos la entrada De salida menos la entrada Ahora, esta salida acá Que tiene una coma arriba Es la salida ideal Ahora, siempre que me da un rendimiento Siempre hago dos estados Un estado ideal Y un estado real Siempre hago eso, ¿no? Así que más de todo eso Hoy ya toquemos el tema de la tobera En la tobera, acá cómo es Como podemos ver acá en la tobera El trabajo es cero, ¿no? Pero siempre se acerca lo que es En función a qué? A la entalpía, ¿no? La entalpía es salida Menos la entrada real Solo la entalpía ideal Menos la entalpía de entrada, ¿no? Entonces, esto es lo que es la tobera Lo que vamos a tocar hoy día Por lo tanto, ahora veamos Lo que es acá el tema de la fórmula Dijimos que si tiene lo que es Una entrada y varias salidas La fórmula es esta acá, ¿no? Siempre que tenga varias entradas O varias salidas Y nada más Ahora, en la parte Cómo sé cuándo es energía cinética Y cuándo es potencial Más que todo Siempre que tengo lo que es acá El área de entrada Más que todo acá en el tema de la velocidad Si tengo lo que es velocidad de entrada Y velocidad de salida Entonces, acá que hay Energía cinética, ¿no? Y si tengo lo que es acá Altura de entrada y altura de salida Hay energía potencial, ¿no? Así que este es más o menos así ¿Qué más podemos ver acá? Siempre hay velocidad Siempre hay velocidad En una tobera Y en lo que es un difusor Siempre Ténganlo en cuenta Siempre hay velocidad en eso ¿Por qué? Porque el área de entrada Es diferente a la salida Acá la entrada es chiquita La salida es grande, ¿no? Así que siempre que hay Un difusor o cobera Hay velocidad Hay energía cinética, ¿no? Pero siempre Energía potencial es cero ¿Por qué? Porque nunca me ha dado altura Nunca me dicen cuánto mide La altura de entrada a la salida, ¿no? Así que eso siempre se desprecia Lo que es energía potencial, ¿no? Ahora sí Veamos lo que es el problema En la parte de acá El modelo lo copié justamente acá ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Primero es leer el enunciado Y tratar de interpretar el problema Debo saber ¿Qué tiene la entrada? ¿Qué tiene la salida, no? Veamos qué dice este problema acá A ver Me dice acá lo siguiente En una tobera aislada Claramente ¿La tobera cómo se encuentra? Aislada No hay lo que es transferencia ¿De qué? De calor, ¿no? Por lo tanto, acá ¿Qué es lo que digo? La tobera es aislada Ahora, si el enunciado No me habla nada Que pierde o que gana calor Se asume que es adiabática O aislada Si el enunciado no me dice nada Que gana o pierde calor ¿No? Como acá me dice que es aislada ¿Qué digo acá? Que el calor es igual a cuánto? A cero Y esto es aislado ¿No? Aislado o adiabático Que es lo mismo, ¿no? Así que acá Cogemos lo que es Calor igual a cero Porque es aislado O adiabático ¿No? ¿Qué más tengo aparte? Dice aparte Entra a por ¿A cuánto? A una presión De 7,03 kilogramos fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Esta es la presión de entrada Y 204 grados centígrados Esto acá Es la temperatura de entrada ¿No? A baja velocidad Como pueden ver acá Me dice que entra A una velocidad Muy baja ¿No? Pero acá Como pueden ver No me dice De cuánto es el valor Solo me dice Que entra A una velocidad baja Si yo veo acá En el formulario Que les pasé Cómo traja acá Dispositivo Acá puedo ver Que dice que la velocidad De salida Es mayor O sea Es mucho mayor A la entrada Entonces Hay casos Que si no me dice Cuánto es la velocidad De entrada En la tobera Yo lo puedo Despreciar Porque no tengo Este valor Si me dice Que es muy baja O no me da El valor Y no puedo calcular O se lo llega A despreciar En cambio acá Que dice el enunciado Me dice que La velocidad Es muy baja ¿No? Y por lo tanto Acá lo que hago Es colocar Dispoco acá La tobera Coloco acá Lo que es la presión De entrada Que es 7,03 Pongámoslo por acá Aparte Lo que es La temperatura Que es 204 grados Centígrados Que esto acá Lo voy a copiar Y lo pongo Por la parte de acá Después Me dice Que es una baja Velocidad Entonces Esto se puede llegar A despreciar Se puede decir Esto que dice Baja velocidad Copiémoslo Y lo ponemos En la parte de acá Una baja velocidad ¿Qué más? Me dice La velocidad aparte Y sale Y sale De la tobera ¿A cuánto? A una presión De 1,41 Kilogramas Fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado Por lo tanto ¿Qué más? Me dice Que sale A esta presión De 1,41 Kilogramas Fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado Pongo acá Lo que es El valor De la presión A ver Hacia acá Y ahora A lo ahí ¿Y qué me pide aparte? ¿Qué más me da aparte El enunciado? Me dice Calcule La velocidad Y la temperatura De salida Suponiendo La eficiencia De la tobera El 95% Me dice Que esta tobera Acá Su rendimiento O su eficiencia ¿De cuánto va a ser? Del 95% Calcule 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 0,95% Y me pide acá Encontrar Lo que es el tema Debo encontrar La velocidad De salida Y la temperatura De salida Así que acá Lo que hago es Encontramos La T salida Por lo tanto Acá Coloco lo que es Voy a encontrar Temperatura 2 Y velocidad 2 T2 Y también Lo que es La velocidad 2 Así que esto acá Coloco el color rojo Lo que me pide El enunciado Y aparte Me pide La velocidad De salida Es decir Acá Ahora sí Busquemos lo que es Las flechitas arriba Esto va más o menos Por La línea Ya Ahí Velocidad de salida Hasta acá ¿Alguna duda De cómo interpretar El problema? Porque lo más complicado Siempre es Interpretar el problema Un eje Ustedes Interpretan el problema A partir de acá Es mecánico Fórmula Tabla Fórmula Tabla Tabla Todo lo demás Es parte Ah Esto es lo más complicado ¿No? ¿Está clara Esta parte de acá? Ya Entonces Pasemos Al siguiente Decimos acá Lo que es El estado número 1 El estado de entrada ¿No? En la parte de acá Coloco lo que es Estado número 1 ¿Qué tengo acá? Presión Y temperatura de entrada ¿No? Coloco acá La presión Número 1 ¿Qué es igual a cuánto? Es igual a 7,3 Kilogramas Fuerzas Sobre cada Centímetro Cuadrado ¿No? Así que acá Coloco lo que es La presión De 7.03 Esto acá Un poquito menos Y ahora Acá Lo que es La unidad Sería Kilogramas Fuerzas Sobre cada Centímetro Cuadrado ¿No? Colocamos acá Kilogramas Fuerzas Sobre cada Centímetro Cuadrado ¿No? Entonces Acá Coloco lo que es Centímetro Cuadrado ¿Qué más Tengo aparte? Tengo lo que es La La temperatura ¿No? Así que acá Lo que hago es Colocar La T1 ¿Cuánto vale? T1 T1 Tiene un valor De 204 Grados Centímetro Así que acá Copio eso 204 Y lo pongo acá Copiemos esto acá 204 Grados Centímetro ¿Qué sigue Después Después Esto sigue Lo que es Encontrar La T Saturación Así que acá Encuentro eso Ah Por lo tanto Acá Entro en compresión Y saco la T De saturación Hacia acá Hacia acá Y sacamos la T De saturación Así que acá Entro acá Y saco la T De saturación ¿No? Si lo Esto ¿Cuánto vale? Si lo puedes sacar Por favor De su tabla ¿Cuánto es la T De saturación Para 100,3? ¿Están con su tabla? A ver Si me fijo Acá Esta presión De 7,3 7,3 7,3 Se encuentra Hacia acá La T Saturación ¿Cuánto vale? 164,35 Grados Centígrados Así que acá Lo que es La T De 164,35 Grados Centígrados Y esto La T De saturación ¿Qué sigue Puesto acá? Ver Me encuentro acá En lo que es Vapor Recalentado Lo que acá Me encuentro En vapor Recalentado Si me encuentro Acá En vapor Recalentado ¿Qué es lo que digo ahora? Entro a tabla Con dos variables ¿Con qué variables? Entro a tabla Con lo que es El tema de A ver Entra allá Con lo que es Presión O presión Y temperatura Y saco de tabla Entalpía Y entropía Entro con estos dos Y sacamos de tabla Así que ahora Revisemos esto Y entramos Con lo que es Presión Y temperatura Y sacamos La T De La entalpía La entropía Más que todo eso Porque me pide Segunda ley Así que acá Lo que hago es Acá Colocamos esto acá Y eso hacia acá Entonces acá Saquemos De tabla Entalpía Y entropía Colocamos acá Lo que es La entalpía Y la entropía Entropía Si puedo sacar esto A ver Le damos a la tabla acá Presión Presión de 7,3 Temperatura de 204 Así que acá Entremos Con esas variables En la parte de acá Voy a la Acá Presión de 7,3 Ahí Está acá Y la T ¿Cuánto? 204 Que se encuentra Por acá Entonces Entonces ¿Cuánto? Lo que es El valor de 1 Colocamos esto acá Si yo agarro esto Y de acá Bajo hacia abajo Hasta una presión De Esto Sigo agarrando Hacia acá Y esto Hacia acá A lo ahí Y esto recto ¿Cuánto vale acá el cuadrito? Volumen específico Entalpía Y entropía Entonces acá Lo que hago es Colocar Entalpía ¿Cuánto? 682 ¿No? Colocamos acá Entalpía 682 Kilocalorías Sobre cada kilogramos Y por lo tanto La unidad Acá Colocamos Acerca Kilocalorías Sobre cada kilogramos Esto es la entalpía Ahora Hagamos con La entropía A ver esto acá Cortarlo No por acá ¿La entropía cuánto vale? La entropía Tiene un valor de 1,65 1,6528 Y la unidad Sobre acá Lo mismo Kilocalorías Sobre cada kilogramos Por grados Kelvin Ya Solo eso Tengo acá lo que es El estado número 1 ¿Qué sigue después de esto? Debo encontrar ahora Lo que es el estado 2 ¿Cómo encuentro Que es el estado 2? Así que acá Coloco lo que es Estado número 2 Lo que vamos a hacer acá Estado 2 ¿Y qué tengo el estado 2? Presión Presión 2 Así que Colocamos acá Este cuadrito acá Voy a copiarlo Y Coloco acá lo que es La presión 2 Hacia acá De vuelta Todo acá Y ahora sí Esto hacia acá Presión 2 ¿Cuánto vale? Tiene un valor de 1,41 Así que acá Colocamos lo que es Presión de 1,41 Kilogramos fuerza De cada centímetro cuadrado ¿Qué sigue después? ¿Cómo haría esto? A ver ¿Qué solución Pueden encontrar acá? Tengo rendimiento Tengo rendimiento Tengo presión Entonces ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo encontrar Una variable? Y acá Aplico lo que está En el formulario Aplico la segunda ley ¿De qué? De la termodinámica Que me dice Que si es reversible Y aparte Es adiabático Es un proceso Iso Entrópico ¿No? Como sé Le he enunciado Que acá Es adiabático Está aislado Y aparte Sé que Va a ser Lo que es Asumo que es reversible Va a ser un estado ideal Para encontrar ¿Qué? El estado real Así que acá Voy a copiar Esta parte de acá Y acá Digo lo siguiente Este estado 2 acá Puede ser un estado 2 Ideal Podemos acá 2 Y después Coloco lo que es Estado ideal ¿Por qué un estado ideal? Para encontrar El estado real Dentro de lo que es Un estado ideal Así que acá Coloco lo que es La presión 2 Que es igual A 1,41 Y acá Lo que aplico es Lo que dice acá Si es adiabático Y es reversible Es isentrópico Por si acaso Ideal es igual A reversible Entonces ¿Qué tendría acá? Que la entropía Número 2 ¿A qué es igual? Es igual A la entropía Número 1 ¿Y cuánto es la entropía Número 1? Lo que se encuentra acá Entonces acá Esto lo coloco acá Esto acá Voy a colocar En color rojo Y acá En el punto 2 Lo coloco Una coma arriba Entropía 2 Es igual a entropía 2 ideales Por lo tanto Acá ¿Qué es lo que hago? Entro a tabla Con la presión Y saco lo que es Entropía líquido Entropía el vapor Así que acá Si ustedes pueden ir Se acercando Por favor Para que hagamos más rápido Acá Hace lo que es Entropía líquido Esto te voy a borrar No sé cuánto vale Y abajo Lo que es Entropía el vapor Entonces acá Voy a copiarlo Entropía Del vapor Entonces ¿Cuánto vale eso? A 1,41 Vamos a pechar acá La flecha va por acá Esto hacia acá Ahora esto acá Va a ir justamente En la parte de acá Y ahora A esta línea recta Esto Tiramos de recto Desde acá ¿Ya lo pueden sacar? ¿Alguien sacó cuánto vale La entropía líquido El vapor? A ver Fijemos la tabla A 1,41 Se encuentra acá Presión de 0,3356 Muchas gracias ¿Cuánto? Es 0,3356 Ya Es el líquido ¿Y de cuánto Acá el vapor? 1,7139 Ya Muchas gracias Entonces ¿Qué es lo que ahora? Ver en qué estado Me encuentro ¿En qué estado Me encuentro acá? ¿Cómo es la entropía 2? ¿Es mayor que el vapor? ¿Menor que el líquido? ¿O se encuentra en la mitad? ¿Cómo veo eso acá? Si yo veo bien acá Esta entropía 2 ¿Se encuentra dónde? Acá En la mitad Es mayor que el líquido Pero es menor que el vapor Entonces ¿En qué estado ¿En qué estado me encuentro acá? ¿Me encuentro en estado de...? Disculpa Porque esto es Es mayor que el líquido La entropía 2 Ideal Con una comita arriba Es Mayor que el líquido Pero es menor que el vapor Por lo tanto Acá Me encuentro en estado de Mezcla Si me encuentro en mezcla ¿Qué hago acá? Saco la entalpía líquido La entalpía del vapor Así que acá Voy a tabla de vuelta De compresión Y saquemos la entalpía líquido Y la entalpía del vapor Así que esto hacia acá Voy a copiar un poquito más Y lo ponemos Un poco más por acá Un poco más esto por acá Esto hacia acá Y esto hacia abajo Ahí Y esto así que va Ya Saquemos ahora lo que es Entalpía líquido Entalpía el vapor Así que esto acá Voy a copiar Y lo ponemos acá Para subir la entalpía líquido Y la entalpía el vapor Si lo pueden sacar Por favor Eso ¿Cuánto le sale? De tabla Acá son menos grado Kelvin A 1,41 108,99 De líquido 108,49 O 99, ¿no? No Sí 99 108,99 ¿Y el vapor? Y 642 2,4 Ya, gracias Entonces ¿Qué ahora? Debo encontrar acá Primero lo que es La calidad 2 ideal Después encuentro Lo que es La entalpía 2 ideal Así que ¿Con qué forma Encuentro eso? A ver Vayamos al formulario Y la calidad 2 Encuentro con La fórmula acá Esto acá Copiámoslo Y lo ponemos En la parte Acá A ver Ya, está la fórmula acá Ahora esta fórmula acá Hagamos la En función a qué En función a la entropía ¿No? Esto acá De color rojo Y acá Lo que es Calidad número 2 O título 2 ideal Es igual A la entropía 2 ideal Menos la entropía De líquidos Entropía de líquidos Sobre entropía Del vapor Menos la entropía De líquidos Reemplazo la fórmula Y tengo acá De cuánto es Su valor De la calidad 2 Y algo Así que esto acá Reemplazamos Y acá De color negro Así acá Negro Reemplacemos Entropía ¿Cuánto vale? 1,6528 6528 Menos Entropía líquido ¿Cuánto vale? 0,3356 Abajo Vapor 1,7319 Menos líquido 0,3356 Si lo pueden Calcular acá ¿Cuánto sale esto? Tengo acá Lo que es La calidad 2 Y algo Que esto es un valor De A ver 0,335 Esto sube Suma arriba Esto sube Un poco más arriba Y acá Encontramos El título 2 O la calidad 2 Y algo Esto Si lo pueden Calcular mejor Para que avanzamos Más rápido Por favor 8 0,3336 1,70 0,9433 Ya 0,9433 ¿No? Sí Y Bueno Rejam Después Lo que encuentro Encuentro El valor De qué El valor De La entalpía 2 Ideal Entonces acá Voy al formulario La fórmula De entalpía Que sería La fórmula De acá La voy a copiar Y la reemplazo Justamente En la parte de acá Reemplazando Ponemos eso acá Un poco más por acá Este color rojo Y ahora sí Seguirá lo que es Entalpía 2 Ideal Acá tengo lo que es La calidad 2 Ideal Con una coma arriba Calidad Título 2 Ideal Con una coma arriba Y reemplazo Lo dato Reemplazamos Lo dato Y sacamos La entalpía 2 Ideal Así que esto es negro Esto menos Grosor Calidad 2 0,9433 Acá reemplazamos Entalpía El vapor ¿Cuánto vale? 108,99 Esto acá Lo voy a copiar Lo reemplazo acá Y ahora lo que es 1 menos Calidad Esto es 0,943 Por la entalpía Líquido ¿Cuánto vale? Esto vale un valor De 108,99 Si lo pueden calcular ¿Cuánto le sale esto acá? Por favor Esto es acá Y ahora sí ¿Oxidicol ¿No es del vapor? ¿La entalpía? Sí ¿Qué tiene? 642,4 Ahora sí Muchas gracias Y así Reemplazamos Todo esto Y sacamos Lo que es La entalpía 2 Y dan Y esto ¿Cuánto le salió? 611,99 Esto es 611,99 Por lo tanto 611,99 ¿Y qué es lo que sigue acá? No 611,99 611,99 Y la unidad Que sería Kilocalcio De cada Kilogramo Así que esto acá Lo voy a copiar Y ponemos Eso acá Ya Hasta acá ¿Alguna duda ¿Alguna duda que tienen? Ya Como estamos bien ¿Qué es lo que sigue después? Lo que sigue después Está acá Ahora lo que hago es Encontrar ¿Qué encuentro? Acá debo encontrar Primeramente Bueno Encuentro lo que es acá Encuentro lo que es El tema de El rendimiento El estado 2 Real Así que esto acá Voy a copiarlo Y lo pongo Justamente En la parte de acá Estado 2 Pero este estado 2 Que va a ser Un estado real No ideal Estado real Original Y en cuanto La presión 2 Es la misma Presión 2 acá Voy a copiarlo Y lo ponemos acá Presión 2 De 1,41 Después de esto ¿Qué es lo que sigue? Después de acá Lo que hago O lo que sigo con esto Es encontrar El valor ¿Qué valor? Encuentro acá El valor Del estado 2 Real La entalpía ¿Cómo encuentro eso? Si me fijo acá De vuelta En la tobera Hay una fórmula ¿Qué dice eso? Dice rendimiento Igual Entalpía 2 De salida Menos entrada Real Sobre entalpía De salida Ideal Menos entalpía De entrada Entonces acá Lo que hago es Ocupar esa fórmula Este rendimiento acá Lo voy a copiar Y voy a colocarlo Justamente En la parte de acá Hacia acá No Esto hacia acá Este rendimiento Copiemos Y lo ponemos Acá ¿Qué es esto? ¿Qué es igual? Es igual Al estado 2 real Entalpía 2 Menos Menos entalpía Número 1 Menos entalpía Número 1 Sobre Entalpía 2 Ideal Menos entalpía Número 1 Así que acá Coloco lo que es 2 Ideal De esa forma Tal como se encuentra Arriba Está lo real Abajo Lo ideal Muy bien Y ¿Qué hago acá? Con esta fórmula acá Voy a calcular De cuánto es El valor de qué La entalpía 2 real Así que acá Lo que es Acá Coloquemos lo que es Los cálculos De la entalpía 2 Real Y esto ¿Cómo voy a calcularlo? Se calcula De acá Despejo ¿Qué despejo acá? Esta entalpía 2 Que se encuentra ¿Cómo despejo eso? Esto que está acá Dividiendo ¿Cómo pasa A otro lado? A multiplicarlo Así que esto acá Voy a copiarlo Y lo pongo acá Esto más por acá De color negro A lo ahí Entonces ¿Qué me queda? Este rendimiento acá Sigue acá Y lo que está acá Dividiendo Pasa a multiplicarlo Así que acá Paréntesis Pasa esto A multiplicar ¿Qué sigue después? Esa entalpía Acá Número 1 Que está acá Restando ¿Cómo pasa Al otro lado? Esto procede acá ¿Con qué símbolo? Con símbolo Positivo ¿No? A sumarlo ¿Y qué me queda? Que la entalpía 2 Ahora esto acá El valor negro La entalpía 2 real Que es igual Al rendimiento Por entalpía 2 ideal Menos entalpía número 1 Más entalpía número 1 Ya acá lo he quedado Reemplazo el dato Y tengo acá La entalpía 2 real El valor Así que acá Pidemos esto Y reemplacemos ¿De cuánto Al rendimiento? 95% Esto como está expresado En porcentaje Si yo quiero expresar Este número ¿Cómo serían? 0,95 ¿No? Así que acá ¿Cuánto va a ser? 0,95 Multiplicado La entalpía 2 Ideal ¿Cuánto La entalpía 2 ideal? Me fijo acá En talpía 2 ideal 611,99 Así que hasta acá Voy a copiarlo Y lo ponemos En la parte de acá Menos la entalpía número 1 ¿De cuánto Acá la entalpía número 1? En talpía número 1 Si me fijo acá Tiene un valor De entalpía En talpía número 1 682 Estoy a copiarlo Lo restamos acá Y saca más Entalpía 1 682 Si lo pueden Calcular acá ¿De cuánto La entalpía 2 Real? Ver acá Calculadora Esto Calculemos 0,95 Multiplicado por 615,513 Redondeado 115,513 Muchas gracias La unidad Que hacer Kilo Calcule Cada kilogramos Así que esto acá Voy a copiarlo Y esto hacia acá Bueno Hasta acá ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Y qué sigue Después Lo que sigue Después Como tengo Calental El piado 2 ¿Qué es lo que hago? Así que acá Lo que hago Sería Esto acá Hacia abajo Lo que es Entalpía 2 Que es igual A este valor Y lo que sigue Ahora Después Esto que sería Acá lo que hago Es encontrar El valor De la T La T2 ¿De cuánto? De salida ¿Cómo encuentro Acá la T2 De salida? Así que acá Lo que hago Lo que hice acá Esto acá Entrando a tabla Y Hacia acá Ya Por lo tanto Acá Entro a tabla Con esto Con la presión Y saco de tabla Rápidamente Lo siguiente ¿Qué saco de tabla? El tema de Entalpía líquido Entalpía Para ver En qué estado Me encuentro Así que esto Más acá Esto para acá Y A la izquierda Esto Para acá Esto más acá Y a la izquierda Entonces Hacia acá Ya Y como puede ver Acá Le hemos sacado La entalpía líquido Vapor ¿Dónde lo tengo? Lo tengo ¿Dónde? En la parte Acá A 1,41 Entalpía líquido Vapor Así que esto acá Lo voy a copiar Y lo pongo En la parte Acá Muy bien Ahora que siga Ver en qué estado Me encuentro ¿Dónde me encontraría acá? ¿En qué estado? La entalpía 2 ¿Es mayor que el vapor o no? No ¿Es menor que líquido? Tampoco ¿Dónde se encuentra? La entalpía 2 Se encuentra en la mitad Esto se encuentra Justamente ¿En qué parte? Acá en la mitad Si se encuentra En la mitad ¿En qué estado me encuentro? Estado de mezcla ¿No? Por lo tanto acá Digo que me encuentro Estado de mezcla Así que esto acá Lo voy a copiar Y lo vamos a adecuarlo Esto copiándolo Justamente acá Así que Lo de acá Colocamos lo siguiente Es estado de mezcla La entalpía 2 Real Le quito esto Acá es mayor que el líquido Pero es menor que el vapor Se encuentra en la mitad Entonces me encuentro mezcla Si me encuentro en mezcla ¿A qué es igual a T2 acá? ¿La T2 es igual a qué? A la T de saturación Es igual a la T de saturación ¿Y en cuánto es la T de saturación? Para 1,41 Fijemos en la mitad A 1,41 La T de saturación Vale lo que es 108,87 Así que acá Coloco lo siguiente Este es igual a 108,87 De grados centígrados ¿Y esto qué sería? ¿La temperatura de qué? ¿La temperatura de salía? Eso sea acá Y acá sería una parte Respondir a cuánto era T de salida ¿Qué falta encontrar ahora? La velocidad de salida ¿Cómo encuentro eso? Aplicando lo que es La primera ley A ver A ver Acerca Esto Y lo pongo Acá ¿Alguna duda sobre esto? ¿Está claro cómo encontramos La T final? Y es lo que me piden enunciado La T final Que sería esto acá La T salida Así que sin relleno Y es la respuesta Una respuesta ¿Alguna duda? ¿Preguntas sobre esto? ¿Está claro? Si no ¿Se entiende? Sí Yo tengo una Una pregunta Ahorita estoy ocupando Las otras tablas La otra tabla Que tiene menos decimales Ajá Y ahí tenemos otra Que tiene más decimales En el evaporre calentado Es la tabla ¿Cuál es la diferencia acá? En la tema de los decimales ¿Por qué? Porque acá Si me fijo De cuántos había A ver Esta acá Esta La T ¿Cuánto de acá? Acá la T Es de Si me fijo arriba 204 clavados La otra Es 204,4 Así que En sí Acá depende Amazon valía Esto es valía Como el otro Seguramente varía Con decimales No varía con mucho ¿No? Entonces ¿No hay problema Usar Cualquiera? No habría problema Según yo A la primera persona Alige Con cuál quieren Trabajar Yo diría que con la otra Porque esta Sí, pero Depende No va a variar mucho Pero Preguntan alige Con cuál tabla Ocupar Para no fregarla Era 682 Coma tanto ¿No? ¿Creo? Sí Da más decimales Bueno No varía mucho Pero es el procedimiento Tal cual No varía nada Está claro ¿Cómo sacamos acá La teos La teos La teos De salida Ya Entonces ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cómo encuentro La velocidad de salida? Me pide acá Velocidad de salida Aplicando La primera ley Había dos formas De cómo encontrar La primera ley ¿No? Como se ve acá Una forma era En función al flujo Másico Otra sin el flujo Másico ¿No? Así que acá ¿Qué es lo que hago? Como veo acá El enunciado ¿Será que me dice De cuánto es El flujo Másico? Me dice ¿Cuánto es su valor? ¿No? Acá no me dice Nada ¿No? ¿Cuánto vale? Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Como no tengo acá El valor Del flujo Másico Hago lo que es Propiedades intensivas Que no dependen Del flujo Másico Por lo tanto Acá Ocupo la primera ley ¿De qué? La primera ley Del SAEF Que sería esta Fórmula acá Y de acá Vayamos despreciando Y anulando Algunas cosas ¿No? Así que Esto acá Es lo rojo Ahora Como esto es Adiabático ¿De cuánto Acá sería El calor Vale cero ¿No? Esto vale cero Perfecto ¿Qué más aparte? En el tema El trabajo Si yo me fijo Acá el formulario La tobera El trabajo cero Difusor Trabajo cero No hay trabajo ¿No? Entonces acá ¿Qué es lo que hago? ¿Qué desprecio? ¿De cuánto El trabajo El trabajo es igual a Cero Veamos Energía potencial El anunciado Me dice ¿Cuánto mide la altura? ¿La altura de entrada O la altura de salida? No me dice nada ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Energía potencial ¿Cuánto vale? Cero Muy bien Entonces ¿Qué me queda acá? Energía cinética Como aquel anunciado Me pide encontrar velocidad ¿Y qué es lo que dijimos? Siempre que tengo lo que es Tobera o difusor Acá sí o sí Hay velocidad De entrada y salida Y hay energía cinética ¿No? Pero como acá decía Que la velocidad Es muy baja O es baja Se llega a Espreciar la velocidad De entrada ¿No? Así que acá ¿Qué me queda? Me queda energía Me queda esto Esto Que es igual Acá Parece una energía De talpilla Más energía cinética Es igual a cero Es igual a cero Esto acá De color negro Y sigamos Desglosando Entonces acá ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta talpilla acá Lo paso A este costado Con negativo ¿No? Seguirá acá negativo Y acá lo que tengo Variación de qué? Variación de En talpilla ¿No? Esto acá A lo ahí Y acá ¿Qué es lo que hago? Sigo desglosando Desglosemos ¿A qué es igual acá? Energía cinética Así que acá Si yo sigo desglosando acá Es igual a energía cinética Es igual Si me fijo el formulario Energía cinética Es igual A un medio Dos GC Por JC Por velocidad De salida Al cuadrado Menos velocidad De salida Al cuadrado Entonces Tendría eso Acá Bueno Voy a ocupar la fórmula Ahí Pásalo más rápido Copiando Esta fórmula De acá Y ahora Esto Lo reemplazamos En la parte de acá Ya Ahora todo esto acá Y esto Por ese caso Es velocidad De salida Al cuadrado Menos velocidad Entra al cuadrado Acá le falta La flechita arriba Y acá La flecha Hacia arriba Y como la salida Para mí Es 2 O sea Acá lo que es Velocidad 2 Y acá lo que es Velocidad 1 Acá Que tengo Tengo lo que es Menos Entalpía 2 Menos Entalpía 1 Así que acá Lo que vamos a colocar Versión de entalpía Entalpía 2 Menos Entalpía Número 1 Así que acá Lo que es Entalpía Número 1 Que sigue Ahora Como dice Acá el enunciado La A baja velocidad La velocidad Entrada Es muy baja ¿Qué hace referencia A eso? Hace referencia Que no hay velocidad En la entrada Es despreciada Que se puede llegar A despreciar Porque es muy baja Así que Velocidad 1 ¿Cuánto vale? Esto hay lo que es Cero Esto acá Vale cero Porque se está llegando A despreciar Entonces ¿Qué me queda acá? Esto que está acá Dividiendo ¿Cómo pasaría Al otro lado? Así que Todo esto acá Lo que es copiar Bueno primero acá Sigamos Este Glosset Acá Se anula esto Esto acá Se anula Esto acá Se borra Esto se borra Y ¿Qué me queda acá? Esto acá Que está acá Dividiendo Pasa A multiplicar Lo pongo acá A multiplicar ¿No? ¿Qué más Lo que hago ahora Es eliminar Este Cuadrado Acá ¿Cómo elimino acá El cuadrado? ¿Cómo llegaría a eliminar? Aplicando lo que es Una raíz Cuadrado Así que acá Hacemos lo que es Tema la raíz Hacia acá Coloco lo que es Esta flechita Esto hacia arriba Y esto Hacia acá Ya Es la raíz cuadrada Y acá Hago lo que es Otra raíz cuadrada Acá Esto hacia abajo Esto hacia arriba Y acá Y acá Esto va recto Desde acá Hacia acá Ya Entonces Al aplicar acá Lo que es raíz cuadrada ¿Qué se va a simplificar? Simplificamos lo que es Este cuadrado acá ¿Cierto? Y ¿Qué me queda entonces? Me queda lo que es Velocidad de Salida Al cuadro Así que acá Aplico de vuelta Lo que es Donde está Esto Y Coloquemos La velocidad de salida La velocidad 2 Entonces acá La flechita Donde está Hacia acá La velocidad 2 ¿A qué es igual? Esto es igual A la raíz cuadrada Así que acá Colocamos lo que es Raíz cuadrada ¿De cuánto? De menos 2 O de eso Así que Esto acá Un poco más largo Y Todo esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazamos Acá ¿Cierto? Ya ¿Qué sigue ahora? Reemplazar la unidad ¿Cuánto vale cada valor? ¿Cuánto vale acá G conversión? 9,81 ¿Cuál es su unidad? La unidad Me voy a fijar acá El formulario Kilogramo por metro Sobre segundo cuadrado Por kilogramos fuerza Así que esto acá Lo reemplazo En la parte de acá ¿Ahora qué sigue? J de conversión ¿Cuánto vale? Esto es lo que es 427 ¿Cuál es su unidad? Voy a fijarme acá En el formulario Las unidades Kilogramo de fuerza Por metro Sobre cada kilo Caloría Así que acá Se vería esto Y acá lo que es Multiplicado por Variación de entalpía Entalpía 2 Menos entalpía 1 Por si acaso Acá está el negativo No debo olvidar Está negativo Porque acá sigue negativo ¿No? Entalpía 2 ¿Cuánto vale? Fijemos Nos fijamos acá La entalpía 2 real La 2 real 615,513 ¿No? Entonces Esto hace acá Lo reemplazo Menos entalpía Número 1 ¿Cuánto es entalpía 1? Entalpía 1 Fijémonos Su valor es 682 Si lo pueden Calcular acá En la calculadora ¿Cuánto sale esto acá? Y acá Por si acaso La unidad En que se encuentra medido Esto se encuentra medido En kilocalorías A ver Kilocalorías O de cada Kilogramo Acá se va a simplificar La unidad Simplificamos unidades A ver Se va a lo que son Kilocal Con los kilocal De acá arriba Kilocal con kilocal ¿Qué más se va a parte? Se va a lo que son El tema de Kilogramo Kilogramo acá Se va con los kilogramos De abajo Kilogramo acá Con estos kilogramos Que se encuentran En la parte de acá ¿Qué más se va a parte? Se va a lo que son Kilogramo fuerza Con cada kilogramos fuerza Kilogramo fuerza acá ¿Con qué se va? Con los kilogramos Fuerzos Que se encuentran Hasta arriba ¿Y qué me queda acá? Metro por metro Metro cuadrado Sobre segundo cuadrado Como tengo raíz cuadrada ¿Cuál sería la unidad? Sería metros Sobre cada segundo Y si lo pueden Calcular acá ¿Cuánto sale acá Lo que es la velocidad De salida? Así que acá Lo que es velocidad De salida ¿Esto cuánto le sale? La calculadora Esto es raíz cuadrada Menos 2 Por 9,81 Por 427 Por paréntesis 615 Coma 51,3 Menos 682 ¿Su valor? ¿Cuánto va a ser? 746,33 Acá 746,33 ¿Y cuál es su unidad? La unidad Esto es metros Sobre cada segundo Y esta es la respuesta Temperatura de salida La T de salida Velocidad de salida Velocidad de salida ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, no ¿Cómo ven eso? ¿Se entendió? Sí, se entendió Ya Pasemos a la siguiente Que es la OMA Entonces Como vamos a ver acá Es sencillo No es nada complicado ¿No? Cuando es con rendimiento Un estado Primero ideal Un estado ideal Que es isoentrópico Después El estado real Siempre Estado ideal Después El real ¿Está claro que es la bomba? ¿Qué dice esto? Me dice Una bomba Recibe agua ¿No? Así que como veo acá la bomba Busco el dibujo de la bomba Recibe agua ¿A qué presión? A un kilogramos fuerza Y 28 grados Sentido Lo que da acá Temperatura 28 grados Presión de un kilogramos fuerza Muy bien ¿Qué más parte? Y la descarga A 35 kilogramos fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado ¿No? Entonces acá Tengo lo que es La presión de entrada Que es un kilogramos fuerza Acerca Y la temperatura ¿De cuánto va a ser? 28 grados Centígrados Entonces acá Copio este Esto acá Temperatura Y la descarga A 35 kilogramos fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado Entonces Copio esto De acá ¿Qué es lo que ahora? Lo que ahora Es verificar ¿Qué más tiene? Dice acá lo siguiente Si la eficiencia De la bomba Es del 70% Determine La entalpía de salida Dice acá Que la eficiencia De la bomba O el rendimiento De la bomba ¿De cuánto va a ser? 70% ¿No? Por lo tanto Acá Esto acá Lo voy a copiar Y cambiemos El tema Rendimiento Rendimiento De la bomba O la eficiencia ¿De cuánto va a ser? 70% ¿Qué me pide encontrar? La entalpía de salida Me pide encontrar De cuánto La entalpía de salida Entalpía 2 Así que acá Este De copiarlo Y lo ponemos Hacia acá Entalpía 2 Ahora ¿Qué es lo que sigue Acá? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Primeramente Es hacer el estado De la dinámica ¿Qué tengo? Presión de entrada Temperatura de entrada Comienzo por la parte acá Y Entonces acá Copio lo que es Estado número 1 Esto acá Y lo ponemos Hacia acá Estado número 1 ¿De cuánto La presión 1? De 1 kilogramos Fuerza 28 grados Sentido Así que acá Colocamos lo que es Una presión De 1 kilogramos Fuerza Temperatura 28 grados Sentido Todo esto acá Lo borremos Y esto Sin color Como no hay en tabla Lo que es 1 O sea 1 no hay ¿Qué es lo que hay en tabla? 1,033 Algo más aproximado ¿Aproximo a cuánto? Aproximadamente A 1.033 O 0.03 De cuánto acá La T saturación Para esta presión La T saturación ¿Cuánto vale? 100 grados ¿No? Así acá Verifiquemos A ver A una presión De 1,033 La T ¿Cuánto vale? 100,01 grados Sentido Así que acá ¿Qué es lo que digo? Vale esto 100,01 grados Sentido Entonces acá La temperatura 1 es Mayor O menor Que la saturación Así que acá Entré con presión Y saqué Lo que es la T De saturación Entré con esto Saqué Lo que es la T De saturación Hacia acá Por lo tanto Acá la T Sería Menor ¿No? 28 Es menos que 100,01 Como acá La T1 Es Menor Que la T De saturación Me encuentro Que he estado Líquido Comprimido O líquido Enfriado Que es lo mismo Y si me encuentro Acá en líquido Comprimido ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Sería Entrar con temperatura ¿Y qué saco En tabla? Saco en tabla Que es el volumen Específico Y aparte Lo que es La entalpía ¿No? Aunque no mucho ¿No? Saqué Lo que es Entalpía Y volumen Específico Después Vemos Qué más sacaron Así que Esto acerca Acá Esto hacia abajo Y saquemos eso Si lo pueden sacar De tabla A ver También Acá saco lo que es Entalpía Número Bueno Volumen específico Número 1 Que es igual Al volumen específico De líquido Esto acá Que es igual Al volumen específico De líquido Porque me encuentro El líquido Comprimido Súper enfriado Y esto Ahora sacámoslo De entalpía Entalpía Número 1 Que es igual A la entalpía El líquido Ahora sí Este cuadrito Acá Ya Lo pongo Acá Ya No Cerca Y así De cuánto El volumen específico Número 1 O el de líquido A 1,033 Si me fijo acá Su volumen específico Es 0,001044 Que se encuentra ¿Dónde? Ahí Entonces Pongo acá 0,001044 La unidad Esto es Metros cúbicos De cada Kilogramo Tocamos acá La unidad Esta unidad Está en metros cúbicos De cada Kilogramo Acá Metros cúbicos De cada Kilogramo La entalpía ¿De cuánto va a ser? La entalpía De líquido A 1,033 La entalpía Líquido Es lo que es Un valor de 100,05 ¿No? Entonces Copia acá Es 100,05 La unidad Es kilocal Sobre cada Kilograma Así que Acá Lo que es La unidad Kilocal Sobre cada Kilogramo Entonces ¿Qué es lo que sigue Después? Lo que sigue Después Acá Sería Ver Qué fórmula Puedo ocupar Así que Acá Antes de hacer El estado De todo Ideal Voy a fijarme Cómo funciona La bomba Veamos acá El bombeo La bomba Trabaja Por ser Caso A volumen Específico Constante El bombeo Es constante ¿De qué? Del volumen Específico Entonces Acá Como pueden ver La fórmula Que es igual El rendimiento El rendimiento Es igual Al volumen Específico Por la presión De salida Menos la presión De entrada Eso es el trabajo Ideal Abajo Entalpía De salida Menos Entalpía De entrada Con esta fórmula Acá ¿Qué es lo que hago? Voy a encontrar La entalpía De salida Así que acá Colocamos El estado Dos Hacia acá Esto El estado Dos Que va En la parte Acá Estado Número Dos ¿Qué tengo El estado Dos? La presión Treinta y cinco Kilogramas Fuerza Sobre cada Centímetro Cuadrado Así que acá Esto Colocamos acá La presión Dos Que es Treinta y cinco Presión Dos Treinta y cinco Kilogramas Fuerza Sobre cada Centímetro Cuadrado Y ahora La fórmula De rendimiento El rendimiento Que es igual Para la bomba Así que acá Este rendimiento Acá Lo voy a copiar Y lo ponemos Acá Rendimiento Es igual Acá El volumen Específico Es constante La presión De salida Menos presión De entrada Sería lo que es Presión dos Menos presión Uno Presión dos Menos presión Número uno Esto O sea Acá Sobre qué La entalpía Dos Menos Entalpía Uno Así que acá Sería lo que es Entalpía dos Menos Entalpía Número uno Esta es la fórmula Que es Del rendimiento Para qué Para la bomba Así que acá Esto Así Sin mucho grosor Y De acá Que es lo que hago Voy a despejar De acá Que despejo Que pido Tengo tres Denunciados Entalpía De salida Rendimiento Tengo 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 Todo lo demás Despejo Este valor De acá Muy bien Ahora por si acaso Acá Le falta algo ¿Qué le falta acá arriba? Le falta multiplicar El factor de conversión Para simplificar Las unidades Que es La cuarta Sobre 427 Ese factor Le falta ahí No Pero despejemos esto Así que ¿Cómo harías Este despejo? Esto que están Dividiendo ¿Cómo pasa A este lado acá? Pasa a multiplicarlo Me queda acá lo siguiente Entalpía 2 Menos Entalpía 1 Ahora esto acá Hámoslo de color negro Y Sin mucho Grosor Hámoslo ahí ¿Qué es lo que hice? Y acá Esto acá Se mantiene tal cual Así que Esto acá Copiámoslo Y lo pongo Hace acá Se mantiene ahí Esto sin grosor Esto negro Tal cual Ahora Este que estaba acá Multiplicando Pasó como acá abajo Pasa a Divir ¿Qué es lo que hice? Esto que dividía Pasó acá a multiplicar Este que multiplicaba Pasó abajo a Divir Queda ahí Me queda eso Entonces ¿Qué es lo que sigue después? Lo que sigue Después de esto Es Esto Esto que está restando ¿Cómo pasa Al otro lado? Pasa acá A sumar Llegaría acá A sumar Y tengo Despejada la Entalpía 2 Ya acá lo que hago es Reemplazar Reemplazo la unidad Así que acá Reemplacemos la unidad Digo acá Entalpía Número 1 ¿Cuánto es la Entalpía 1? Entalpía 1 Tiene un valor de 100,05 Lo que vamos acá 100,05 Más Volumen específico ¿Cuánto vale ese? 0.001044 Acá lo que coquemos Toda la unidad Para que vean Cómo simplificamos Cada unidad ¿En qué se mide eso? Metros cúdicos De cada kilogramos Así que acá eso ¿Y en qué se mide Lo que es La entalpía? Kilocalce De cada kilogramos ¿Qué va a seguir acá? Presión 2 En la presión 1 ¿De cuánto es la presión 2? 35 ¿De cuánto es la presión 1? 1 ¿De cuánto Acá el rendimiento? Rendimiento 70% En porcentaje ¿Cuánto sería acá El número? 0,70 ¿Cuál es la unidad Acá la presión? Kilogramos Fuerzos De cada centímetro Cuadrado Ahora sí Todo esto Se acabe Y ahora leí Les pregunto ¿Cómo hacemos acá Para simplificar la unidad? Si tengo Metros cúbicos Sobre kilogramos Y acá lo que es Kilogramos de fuerza Sobre centímetro cuadrado Por eso acá Multiplico lo que es El factor de conversión ¿Qué tendría acá lo siguiente? 10 a la cuarta Sobre 427 Así que acá Colocamos el valor 10 a la cuarta Sobre 427 Con este factor acá Se van a convertir Todas las unidades En kilocalm Así que Esto acá De color Azul Y para demostrar Y para demostrar la unidad Acá Cómo simplificamos Colocamos unidad Acá es igual El día de la cuarta El día de la cuarta Acá son Por si acaso A ver Esto hacia acá La unidad son Centímetros cuadrados Sobre cada metro cuadrado Acerca Centímetros cuadrados Sobre cada metro cuadrado Acá metro cuadrado Y acá Acá es igual 427 Es igual A kilogramos fuerza Por metro Sobre cada Kilocaloría Kilocaloría Ese es el factor De conversión Para simplificar Así que todo esto acá Lo metíamos en la calculadora Y sale El valor Así que Veamos Simplicando unidad Se van a convertir Cada centímetro cuadrado Con cada centímetro cuadrado Acá ¿Qué más se va aparte? Se van a convertir Lo que es Kilogramos fuerza Con cada Kilogramos fuerza Kilogramos fuerza acá Con este Kilogramos fuerza De la parte de acá ¿Qué más aparte? Se van a convertir Lo que son acá Un metro Cuadrado Bueno metro cúbico Metro cúbico Acá Con que se va a ir Metro cúbico Se va con lo que es acá Metro cuadrado Por metro Es igual a metro cúbico Se va este metro acá Y se va este metro acá ¿Qué me queda acá? Kilocal Se le caga Kilogramo Y acá que me queda Kilocal Se le caga Kilogramo Entonces acá ¿Cuánto en la entalpía 2 Lo pueden calcular? ¿Cuánto sale ese? Así que acá Lo voy a borrar Y esto Más hacia abajo Y veamos Cuándo salió La calculadora Y Calculemos eso Que dice que El enunciado 100,05 Más Abre bajo Lo que es 0,70 Arriba El volumen específico Que es constante 0,00 10,44 Por 35 Menos 1 Multiplicado El factor de conversión 10 a la cuarta Sobre 427 Es 101,23 7 ¿No? 101,23 7 Y Ese es El valor 20 Y ahí acaba Esto que me pedía En talpía Salida Y acá ¿Qué encontré? En talpía Salida ¿No? Hasta acá ¿Alguna duda Que tengan sobre eso? ¿Está claro? 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 ¿Está claro?